Para que Mer Cordero diga eso. Claro, de una tachita a Paco Moroso. ¿Tenemos para ver qué fue lo que pasó, Vic? ¿Tenemos un video? Por supuesto, cuando Paco Moroso estaba cantando con Catriel arriba del escenario en México y... ¡Guido! ¿La fosa donde cayó? ¿Era relativamente pequeña o era como la de Sergio D? Parece que era pequeña, ahí nomás estaba el piso. El tema era que, bueno, estaba para atrás, marcha atrás, reversa, 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 tlick y tic. Bueno, terminó internado, amigo. Muy tremendo. A mí se me vino Sergio Dennis a la cabeza, no sé ustedes. O sea, yo veo esto y me acuerdo de Sergio Dennis automáticamente. Así que Paco Moroso tiene muchos años menos, tiene un buen estado físico. Y la altura era mucho menor. Se cayó, pero ahí mismo se levantó y siguió cantando después. Pero tuvo que ir al hospital y chequearon que no se haya fracturado nada. Claro. Y me parece que él mismo es el que sube a sus redes sociales, empieza a subir fotos, que está todo bien, ahí lo ven. Sí, con la carita contenta, pero bueno. Y parece que hizo videollamada con sus amigos que le... Y, viste, bueno, chicos, pero está todo bien, no tuvo nada. No, no, no se quebró. Ellos viven haciendo chistes, pero en realidad esto pasó de verdad. Porque cuando yo vi la imagen dije, ¿qué pasó? Viste, yo subí un video todo el tiempo. Igual lo que me gusta es que tiene los anteojos tipo vincha y nunca se los sacó. O sea, le hicieron los estudios, todo, y los anteojitos ahí. Todo con anteojos de sol. Puso, mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias, Ciudad de México, estuvo increíble. Esto sigue. Así que, bueno, sigue la gira nomás. Pero el video es impactante. Es impresionante y, de hecho, por eso digo, a ver, enseguida lo que les consulté, si se sabía la altura de la cual había caído. Porque una cosa es como, bueno, che, te caíste de una escalona y no más. No, no fue. Igual puede ser, viste, un accidente, esos más pavos, pero que podés terminar con una fractura. Pero lo de Sergio Denny fue grave en serio. No, lo de Sergio Denny fue tremendo. Pero ese es el caso que se te dio en la cabeza. Por eso nos quedamos tranquilos cuando subió que estaba todo bien. Primero lo vimos en el hospital. Y recién después vimos las grabaciones de lo que había sucedido. Pero se levantó, siguió cantando. Y la gente, imaginate cómo estalló. Claro. Fue ovación al instante. Bueno, lo importante es llevar... Ay, Dios. Sí, sí, yo cuando lo vi me asusté. Lo vi como una caída violenta. Porque aparte, como él no se da cuenta que termina el escenario, fue como que cayó así como, ni siquiera llegó a atajarse con las manos, viste, cuando como que te agarra. Los chicos del momento tienen más fechas que todos los artistas del mundo juntos, así que... Qué bueno que no se fractura. El show puede seguir. Igual vieron que acá las fracturas no son un impedimento, porque ayer mostramos a Fito Fracturado, que hizo los Movistar en Igual. Lucra, Cuarteto. Show de Cuarteto los hizo igual. Así que acá con Fracturo se cumple con los compromisos. No, el Peña está haciendo el cantando con la bota. Sí, sí, sí. Antes era como, no, está fracturado. ¿Qué está pasando este año? Las estrellas, los planetas. Se pone un vestido y está la bota ahí abajo y dice, bueno... Hay algo que nos quiere frenar, pero nosotros no vamos a frenar. Tal cual. No, no, no. Bueno, quizás no está tan bien eso. Quizás no está tan bien, claro. Quizás no está tan bien, ¿no? Bueno, me dejaste intrigada con esto de la Mona Lisa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera...?